Música Si no sirve mi canción Buenas, mi nombre es Brima González Abogada con la llana, con garras o personarias Tres minutos para tiempo Todos los de vos, gracias a Dios, primeramente a nuestro comandante Chávez vive Chávez vive Este, soy madre, soy estudiante, soy consejo comunal, soy UBCHE y soy campesina grande Y no me pago en la vida Y a todos, doy La orquesta es una lucha grande que tuvimos ahí, peleamos Y les estamos demostrando Ayer llegó una demostración La comuna UBCHE, la gran comuna gigante UBCHE, en nuestra habitación Y ayer estuvimos ahí vendiendo nuestros clubes que sacamos de nuestros premios Fuimos la única comuna y construcción, porque no estamos construidas todavía, con una construcción Y fuimos la única comuna que arrimamos el día de ayer al día de hoy Y venimos a nuestro grupo Ya no la demostración, perdimos poder Entonces, la propuesta mía, hoy para seguir triunfando, para seguir escalando y no quedarnos ahí Es triunfando de semillas Agro ecologico Eso es lo que quiero Eso es lo que me hace avanzar más ¿Cómo vamos a hacer este banco de semillas? Lo único que necesitamos, porque ya tenemos la experiencia, tenemos todo Es una decoradora de semillas de ají Y el financiamiento, para comprar nuestras semillas aquí y seguir las reproduciendo Más nada, porque con las semillas no tenemos todo Y así que, para hacer pañal, como decía nuestro comandante ¿Y si para comprar las semillas, ¿cuándo le daban un banco de semillas? A un banco de semillas, sí ¿Cómo le explico? Nosotros, como productores, tenemos nuestra producción, ¿verdad? Nosotros dejamos una parte para las semillas y una parte para el consumo Entonces, esta parte que va a activar el banco de semillas Que se sigue reproduciendo a través para seguir y sembrando ¿Ya me sentió? Por lo menos, esta es una reproducción, digamos decirle, especie de hoyama Hay muchas puyamas que se parten, ¿verdad? Porque son grandes cantidades Nosotros tenemos ahorita 7 hectáreas sembradas de puyamas El que quiera ir a hacer el contrato a día, bienvenido es Entonces, todas estas puyamas, no las podemos vender Este banco, la tenemos que vender al pueblo Se las estamos vendiendo al pueblo ¿El capitalista que quiera vender a comprar puyamas? No señores, estamos aquí, vayamos rogados Vaya acá con la luz, pero ya Entonces Pero, ¿es cuánto es esto, mis señores? No es necesario transformar, no, sino de nosotros mismos ¿Verdad? Por lo menos, yo, mi sueño, mi banco de semillas Yo como productora, arranco adelante, ¿verdad? Pero lo que pasa es que los otros productores También hay que reconocerles su labor, su trabajo ¿Verdad? Porque yo no voy a leer entonces Entonces, estos temas, en una parte le voy a decir ¿Verdad? 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 Entonces Usted coge de un bueno porque se clasifica No es porque somos campesinos Vamos a vender cosas malas No, tenemos que vender los huevos Tenemos que vender los recursos Entonces, nosotros clasificamos en la guía entre Esto va para acá, esto va para semillas Esto va para acá, esto va para acá Entonces, esto Esto, esto, lo mismo para ganar este banco de semillas Bueno, recordando, Comité Promotor para el Desarrollo Agroecológico de Zamora Eh, miren que lo que, las propuestas son interesantes Porque estas se van a sistematizar Se van a, 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 porque tiene que haber un proyecto Y, eh, claro también por ustedes mismos el pueblo Por nosotros, porque todos somos pueblos Así estemos en instituciones Eh, si acabamos en alguna figura política Pero somos el pueblo de igual manera Y que nosotros debemos enterrar, y una vez por todas Ese, ese egoísmo Eh, muchas personas lo tienen ahí Y nos lo hace a veces, bueno, nos lo hace Como, desde alguna manera, como lo que un tiempo Porque el individualismo, sabemos que es una figura Solamente del capitalismo Es como un ejemplo Nosotros vamos a la sierra, bueno Uno se encarga de agarrar la tierra Y nosotros buscar la semilla Y fíjate esa propuesta de sellar De un banco de semillas ¿Interesante? ¿Por qué es interesante? Pues es, es una forma Como, como, ya es cerrado Nosotros lo vamos a decir Nosotros no necesitamos No, ya no, ya no, ya no Nosotros sacamos la semilla de la piada De la patilla Y una cantidad de ellos Que explotan Que nosotros Con los que vivimos Algo 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 Algo